¡Suscríbete! Yo quiero saludar a la gente en YouTube Tú lo saludes, yo le voy mandando besos Nairobi No, no tienen las mismas cámaras Kelvin, un beso Deyanira, un beso Arcoiris, un beso Siempre se me olvida el nombre de Arcoiris, ella me lo dice mil veces Arcoiris, te quiero Pero me gusta ese nombre, ese nombre de YouTube ¿Arcoiris? Será como de la comunidad No sé No importa si lo es Kevin, siempre Kevin está activo Kelvin Está en Santiago por cierto ¿En Santiago del Caballero? Y nuestra amiga de Canadá está en sintonía ¿Y la de España también? No la he visto por aquí Ay de España mi amor Tenemos a Kenia por allá Bueno, tenemos mucha gente querida y agradecemos muchísimo Muchísimo Que nos escojan como su plato fuerte del mediodía Miren señores, hablando de informaciones Y de lo que acontece justamente en la República Dominicana Yo creo que es un tema de reflexión Pero súper incómodo Incluso no quiero como tocarlo tan a fondo Sino más bien de una reflexión De a veces De hecho Barbie, creo que lo puedes tocar a fondo Porque como es algo que se ha hecho tan público Quizás nosotros podamos contribuir A mejorar el estado de ánimo de nuestra colega querida Y a dar un poco de luz a la gente De una vez más volver a hablar De la empatía y el respeto Una palabra tan utilizada en esta época Ingrid Pero tampoco aplicada Mucha gente piensa que la empatía es Ponte en el lugar de otro Y a veces yo siento que la empatía es No es que, imagínate cómo tú te sientes Si te pasara a ti Ajá Cállate la boca Cuídala Si no tienes algo bueno que decir De algo y más delicado Tú no dices nada Para poner en contexto Estamos hablando justamente De la situación Que desde hace días Se ha viralizado en redes sociales Con respecto A la paternidad Y lo coloco entre comillas De El humorista Que lamentablemente Falleció El humorista de Víctor Pinales Víctor Pinales En la madrugada del miércoles 31 de octubre Y a quien por cierto Antes que ustedes vayan al contexto Quiero decirle Un hombre muy querido En las personas que lo conocieron Y que lo trabajaron En el medio artístico Del teatro Y todo eso Tiene gente muy querida Gente de mi confianza Que lo quisieron mucho Y que lamentaron mucho su partida Si Porque realmente Un hombre Realmente joven Y lamentablemente falleció ayer Pero salió a partir de ahí Que triste Que Yo siento que El respeto Y el mérito A su carrera Aquí en el Fue Ha sido opacado Por Esta ola de rumores Y de comentarios Que me parecen Muy desagradables Sobre la Paternidad O supuesta paternidad Que comentaba Bárbara Ya que hace unos meses Él estuvo En Politiqueando El programa de Manolo Zuna Y él hizo el comentario De que Él tiene Una hija La cual No menciona nombre Dice También trabajaba En su momento Cuando él estaba En telemicro Y que se cruzaban En los pasillos Pero no se saludaban Él se había Retirado de la vida De ella Por lo que no tenía Una relación con ella Y no se dio Muchos detalles Al respecto Mira Tengo entendido Por lo que él planteó De todo un poco Nuestra Paloma Bonilla De todo un poco RD2 Posteó las informaciones ¿No? Donde él hablaba De que bueno Desde como que muy joven Tengo entendido Esa hija Se separó De su madre Y un sinfín De comentarios Pero esto Se ha relacionado Señores Y tengo entendido De una supuesta Campaña Que se han hecho En contra De Gabriela Melo Eso yo no lo entendí Porque yo no he visto Eso Y te voy a decir algo Ingrid Sin entrar en más detalles Ella dio sus declaraciones Dijo que ella solamente Ella conocía La familia que ella ha tenido Es la que conoce Y no entiende Del por qué todo esto Pero que Hay que ser malo Y se lo comentaba Ingrid Fuera del aire Que HP Somos los seres humanos Cuando queremos dañar Y meternos con alguien Y te digo algo Gabriela Melo Que he tenido la oportunidad Primero yo trabajo En telemicro Y ella trabajaba Y todavía trabaja En telemicro He compartido escenario Con Gabriela Hemos tenido proyectos juntos Y Gabriela es un ser Que no se mete Con nadie Señores Gabriela Melo Es una chama Que se ha dedicado A su carrera A su familia Una mujer que llega Hace lo que tiene que hacer Se retira Se va Nunca tú has escuchado A Gabriela Melo En un chisme En un comentario Con una mala actitud Una muchacha decente Educada Y hago esta Esta aclaración O la percepción De Bárbara Plaza Porque los comentarios Que he visto Que le han dejado Esta criatura Por querer O sea Yo te voy a decir algo No, no, no Mira Yo te voy a ser honesta Esa vaina no se hace Y tengo entendido De que fue Supuestamente Se le armó Como una campaña Como del mismo Grupo de trabajo O sea Eso no se hace Señores Y menos con la vida Privada de un ser humano Y de un ser humano Que si no le da la gana De tocar una tecla No la toca Y punto Y nadie sabe Las interioridades Señores De cada quien Si es o no lo es ¿Tú te imaginas que no es? O sea Y si no es Y se meten en problemas Aunque lo sea Si ella no habla de eso Que se yo por qué Que se yo Que se yo que pasó ahí Eso mira Esa vaina no se hace Pero la realidad Pero la realidad Es que yo Tengo que ser honesta Yo no he visto Ninguna campaña Yo me enteré De eso Porque Kenny Valdés Lo digo en la fórmula Defendiéndola Pero defendiéndola Fue que me enteré Entonces al final Yo obviamente Que no soy de la misma Generación de ustedes Me quedé como en el limbo Hasta que me encontré Con ella Porque ella sí la sigo Porque es una muchachita Que me encanta Y que me parece Que está haciendo Buena comunicación Le veo siempre Nada Me cae muy bien Y es como tú dices Una persona Que no es bochinchera Que no es de cándalo Siempre está en su sitio Haciendo su trabajo Lo que sí me dio Pelita fue Que su propio equipo Porque también No sé La hizo hablar del tema Como que ella debía Una explicación Lo cual No me parece justo Porque si hay una situación Mía personal Y una de ustedes Se entera Claro Y ustedes ven Que es algo De lo que yo no hablo Sea una cosa O la otra Yo les voy a agradecer Yo les prometo Lo mismo a ustedes Que no sea un tema Que se saquen vivo al aire No Porque me parece también Una falta de cuidado Para con ella Porque nadie sabe Y de hecho A mí me dio mucha pena Oírla hablando Porque la oía hablando Con cierto halo de tristeza Nunca pudo mirar a la cámara Siempre miraba para abajo Y esa no es la Gabriela Melo Que todos conocemos Sin embargo Me imagino Sea lo que sea Que no tengo La menor idea Que haya pasado O que es lo que pasa realmente Creo que nadie sabe esto Ni nos compete Lo que sea que fuera Se notaba incómodo Y tú tienes razón ¿Qué mal de su equipo? Eso no se hace Es obvio que se tocó un nervio Y creo que ahí también Tenemos que ser nosotros cuidadosos No hacemos nada Con decir que alguien Está haciendo algo malo Si yo lo estoy reforzando Aunque sea con buena intención Hay que ser empático Hay que ser empático Si tú no puedes ser empático Sea respetuoso Yo no entendí eso Sobre todo La verdad Para aclarar un poco Que fue lo que ella dijo directamente Ella dijo Me han estado comentando De una situación Que me parece bastante extraña Y que no entiendo Porque siempre Durante toda mi vida Tengo 33 años Y he estado muy clara De quién es mi familia Y ver esto Me ha sorprendido bastante Y también de una persona Que laboraba En el mismo canal Que yo trabajo Eso salió de telemicro Por lo que ella dio a entender No tengo idea De quién fue No lo escuché Yo lo dije justamente Por eso Por el comentario Que ella hizo Y la verdad Es que No sabemos No está confirmado Ni que si era O si no era Sin embargo Cada quien tiene Derecho a su vida personal Pero ojo Y la relación Que cada quien tiene Con su familia Nada mal lo saben ellos Nada mal lo saben ellos Y no nos corresponde A ninguno de nosotros Estar comentando Ni inmiscuyéndonos En eso Pero de la forma Ponte tú Es de la forma En la que se hizo Porque ponte tú Si es verdad Es un caso hipotético Señores A veces nosotros Porque una persona muera También la queremos Poner en un altar A ti cuando tú mueres Tú no te quitas Los pecados que hiciste Si dejaste a una familia botada Si dejaste a una niña Sin atender Si no fuiste papá Por mucho tiempo Él pidió disculpas Perdón Él pidió perdón En ese programa Con Manolo Zuna Pero eso a ti No te hace un santo Tampoco ¿Me entiendes? Ah perdóname Digo perdón en mi ignorancia Al borde Hola 809-531-9050 Y en el whatsapp Para llamadas y mensajes Perdón Para mensajes de voz Y escrito 829-645-3638 Y nuestro chat De mujeres al borde RD Al borde Hola Chica Amor Yo creo Yo creo que ella Debió decir Que esa era su vida privada Y que no era el momento De ella decir Si era papá O no De ella Nadie tiene Que estarme cuestionando Porque eso Porque eso que me están cuestionando A mí Porque No Trataron Nunca Este Este tema Con él Porque yo me lo encuentro raro Inclusive Él se casó Con Con esta actriz Y creo que no tuvieron hijos Yo quizá diga Que ella sí sabe Quizá los motivos Porque mira lo que pasa Óigame mis hijas Cuando Una madre Nunca Debe de hablarle mal De su padre A una hija Porque es que sea Un arma de doble filo Pero no es Eso Hay que oír a dos campanas A mi hija Porque él dice una versión Pero hay que oír a de la mamá Ahora Yo no sé Porque Hay un sitio Que dice Que él tiene 49 años Y hay uno Que dice Que tiene 59 años Debe de 59 Hay que ver La edad que él tuvo Como eran de joven Que no pudieron Llevar la situación O los problemas Que había Entre esa pared Señores Claro Al borde Hola Hola Al borde Bueno Realmente yo veo Es una situación Un poco delicada Tú sabes Hablar de tu padre Que te Que te señalen Pero Él pidió perdón Tarde quizá Para nosotros Que vimos Ese programa Pero quizá Lo había hecho Anteriormente Que había motivos Grandes Que quizá Nosotras no sabemos Tiene que haberlo visto Porque Una hija Nos reacciona De un padre De esa manera Así por así Correcto Por eso te digo Señora A veces las personas Mueren O sea Las personas Mueren Y nosotros Queremos Ay que murió Pobrecito Pobrecito Y lo que se pasó En vida Desconociendo Tal vez Es la situación Ahí es que voy Que creo que Todos estamos Hablando Del desconocimiento Totalmente Pero te voy a decir Algo Bárbara La mayoría De la gente No se hubiese enterado Si la propia gente De ella No la empiezan Ni que a defender Porque te voy a decir Algo El que no ve Este programa Como yo Que no veo Casi nada De telemicro Dime Yo nunca me enteré De eso Hasta que no Eso fue por YouTube No fue en YouTube Y realmente Se comenzó a replicar En muchos medios De comunicación Pero eso está peor Al borde Así que también Recuerda que son Figuras públicas Sí pero Partiendo Del desconocimiento De lo poco O nada Que sabemos De circulación A mí Me dio triste A mí también A mí me dio pena Señora Eso no se hace Me dio mucha tristeza Por ambos lados Porque Hay que Entender El dolor Que ella tuvo Como hija O como se manejó Con su mamá Pero también Llegó un punto Que le pidió perdón Y él reconoció Y falló Probablemente El perdón Llegó Demasiado Pero una pregunta Amigas al borde Y amigos Una pregunta Cuando él fue A ese programa Que yo no he visto De Manolo Osuna Él dijo Que ella era su hija No Él habló No Él habló De una hija De que él tenía una hija Y que le pedía perdón Y que la veía todos los días Que la veía casi interdiario Y los pasillos del telemicro O sea Y sinceramente Yo lo vi completo Y se notaba Real Su perdón Se notaba real Ingrid Pero lamentablemente Nosotros Nosotros pensamos Que somos eternos Nosotros pensamos Que un perdón A veces es suficiente Tú puedes perdonar Pero no pretendas tú Que un perdón Sane una herida De 33 años En tal caso Hablando de Pulanita Pérez No de un hombre específico Hay perdón Que llegan muy tarde Entonces Yo te voy a decir algo Ya que estamos en reflexión Y filosofando A través de esta situación Que hemos lamentado Y que le mandamos Un profundo abrazo A nuestra querida Gabriela Y que no se sienten La obligación De darle declaración A nadie Y aclarar nada No te dejes presionar Y menos de tus compañeros De trabajo Nada Tú no tenías que haber dicho Absolutamente nada Y nadie te va a dejar de querer Porque un par de idiotas Te opinan de algo Que nadie sabe Y que aunque supiéramos No merece ser debatido Por extraños Porque esos son temas De adentro Que solo ustedes Como familia saben Al borde Hola Buenas tardes chicas Hola querida No sé si es que ella No sé quién sea la hija Pero me siento Feliz por él De que por lo menos Se arrepintió De lo que pudo haber hecho Y pidió perdón Y por lo que decía eso Seguro Dios Lo pudo recibir en su cielo Claro que sí Es lo único que puedo pensar Mira porque es así Señores Yo le voy a decir algo Nunca es tarde Para pedir perdón Pero si quiero dejar Una reflexión Sí pero eso tampoco Te garantiza Que una Cuando Lo que tú quieres De allá para acá Mira olvidémonos De ese caso Voy a hablar del perdón En sentido general Y de heridas Que muchos hemos tenido De personas muy amadas Y más cuando vienen De los padres Mi experiencia Y la experiencia De todos los Terapeutas Y coches Que he trabajado Y de los que he aprendido Es que el perdón A quien te sana Es a ti Cuando tú vas a perdonar A alguien Tú ni siquiera Lo tienes que hacer Si a esa persona Le importa o no Tú haces ese perdón Inclusive No tiene que ser Directo a esa persona Puede ser en una carta Puede ser con una Con tu coach Tú vas sola Con papá Dios Pero cuando uno perdona Es Ese corazón Siente un alivio Tan grande Que te permite Seguir con tu vida Aunque tú no olvides Y no vuelvas a ver A esa persona Que ojalá que sí Si es un padre O una hija Yo conozco casos De historias De padres e hijos Donde las heridas Han sido Que uno diría Que casi insalvable Y a la hora del none Se ha logrado un perdón Que le dé paz No implica Volver a intimar Ahora bien Conozco personas Que se han ido A destiempo Sin haber tenido Esta conversación Incómoda Del perdón O de por lo menos Hablar ese dolor Y transparentarlo Entre ellos mismos Y luego Quedan Muchas Muchas penas En el corazón Y ya no hay nada Que hacer Entonces sí Olvídense de esto Que cada historia Es diferente Pero sí Vamos a perdonar Y hazlo Si no es por esa persona Es sobre todo por ti Por tu paz mental Porque la verdad Es que como decía La amiga que llamó La vida es un ratico Y uno no sabe Cuando es el día No nos vayamos Con regrets Escúchame Ingrid ¿Cómo se dice regrets? Oye mira la gringa Ahora que no sabe Cómo se dice en español Pues yo te digo Una vaina No nos quedemos Con la pena De lo que no hice A tiempo No me dejan No te lamentes Al borde Hola Mira no se puede Ay me tengo Aquí a la pausa Dime mi vida No necesariamente Conforme a lo que tú decías Ingrid El hecho de que yo perdone O que quizás me sienta Tenga esa conversación Incómoda Significa que esa persona Va a formar parte De mi vida Exacto Eso es lo que quiero decir No es obligado Yo me llevo a mí De yo saber De yo saber esa parte De la historia Que yo desconozco Vamos a sentarnos Vamos a hablar Que mañana yo no te Escuche más Que no te quiere En mi vida Estoy en mi derecho Total Totalmente Señores A veces nosotros Queremos imponer Acciones En otros Que ni siquiera Nosotros mismos Somos capaces De hacer Eso es imposible Señores Con esta reflexión Y mandándole Mucha buena vibra Al que está en el cielo Y a la que está en la tierra Sean familia o no Porque esto lo pasa Muchísima gente a diario Y nos sirve de reflexión Vamos a la pausa Esto es Mujeres al Borde Respeten Las decisiones De cada ser humano Respeto y empatía La gente cree que porque estamos en redes Uno tiene que opinar De la vida de todo el mundo De verdad De verdad De verdad Gracias 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 Gracias